Música Que onda raza, hoy es el dia de los padres Y tengo una tocada Y no había preparado Ningun regalo para mi jefe Y mi hermano ya le regalo algo Asi que de volada fui al Walgreens Y compre este Le compre un chingo de desmadre Y lo voy a poner aqui a ver si cabe Compre un polishing pad Unos headphones Y esta cosilla Que mas que mas Flashlights Una navajilla Y esta botana Es para mi Asi que deja los hechos aqui En el... Ahí quedo De volada se hizo la machaca Y compramos unos tacos Este... Voy a recoger los tacos Y de alli voy a comer de volada Y de alli me voy a ir a la tocada Tengo una tocada Con mi compa Con mi compa Ericito Vamos a ir a ayudarlos Y esta haciendo un chingo de calor Y me voy a llevar este Porque voy a estar sudando un chingo Y esta caliente 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 Este es el set up Para hoy Aperguendo Compa Erico Este es un Sabian AAX Creo que es 14 Sabian AAX 16 pulgadas Este es un Sabian AAX 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 El amor de Renato se baila, la baila de sedición La noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila La noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila La noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila La noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila La noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila La noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila, la noche cuando a Renato se baila La noche cuando a Renato se baila, 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 la noche cuando Tres, 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 El currachero que no ahora tiene mucho más vencido Ya que basta de tener otro hermillo A corojo de ti o perro, amarillo de tantalón Saber desde el cuadrito de sonido que está El currachero que no ahora tiene mucho más vencido Como el 80 Claro que sí, ahí la bala de los inquietos Ya dijo, pariente Nada más porque la pidió cantando y llegó Ahí va mi compa Cholo que dice que anda agradecido con el de arriba Para la cumpleaños Que anda agradecida con el de arriba Dice Agradecido con el de arriba Salocito de la pala, compara Pero el de más arriba Por el todopoderoso De hecho mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Más jajина de tantalón Que nos chamamos deematicos Como el de la culpa where đó de los inquietos Que no ahora está Señor Adquianza ríos Gracias.